Bienvenidos a 6Gamer, su noticiero virtual, con sus conductores G-Man y Abachi. En la sesión de hoy les tenemos... No Man's Sky llega finalmente al público y a los espacios de las Naughty Games de la semana. Pokémon sigue causando conmociones con la nueva actualización de Pokémon GO y las revelaciones de Pokémon Sol y Luna. La QuakeCon 2016 tuvo lugar hace poco y te contamos lo mejor de la misma. Lanzamientos y reseñas tecnológicas que nos dejarán totalmente pegados a nuestras sillas en las Tech News. Nos ponemos olímpicos con la retroferencia de la semana. La fiesta sigue con Ubisoft y aceleramos con Need for Speed en nuestra GamerNet. Así que prepárense a disfrutar de un rato de información digital al más puro estilo gamer. Tomen su control, pónganse frente a su consola y presionemos Start. ¡Bienvenidos a 6Gamers! ¿Qué hay gamers y personas de todo el mundo? Yo soy G-Man y estos son las Naughty Games. Arrancando con un juego que voló a boca de todas las páginas gamers y jugadores esta semana. Así es, nada más y nada menos que del popular No Man's Sky. Este increíble juego indie ha causado revuelo, pero cómo no, si desde que se anunció en la E3 de la mano de Halo Games hace ya 3 años, nos ha mantenido pegados al monitor esperando por sus noticias. Y ahora, finalmente contamos con él y su debut esta semana. El juego nos lleva a ponernos en la piel de un explorador espacial que debe buscar elementos e información acerca de todo el vasto universo. Con un apartado visual muy llamativo y música y sonido envolvente, este título nos hará perdernos en su espacio virtual por horas. Cuenta con una prácticamente infinita cantidad de mundos por explorar, así como de distintas especies y formas de vida de lo más curiosas. Siendo así un juego muy versátil y completo, que de seguro estará entre sus primeras opciones a la hora de querer apendurarse al espacio sin salir de su casa. Y ahora, el pase es con Abachi y nuestros queridos Pokémon. Bueno muchachos, aquí Abachi y para seguir con la onda noticiera, les traemos lo más nuevo que se ha venido cocinando con la gente de Niantic, de parte de Pokémon GO y los espacios de la Gran N con Pokémon Sol y Luna. Para el primero, les traemos lo siguiente. Los chicos de Niantic nos mantienen con las emociones de mil colores al recibir cada semana una nueva actualización, pues esta vez no sabemos si será una mejora como tal o causará estragos entre los jugadores que nos la pasamos frente al teléfono en la continua búsqueda de nuestros fieles acompañantes en Pokéball. Pero por suerte, parece representar un ligero avance en el sistema de Pokémon GO, y es que nos han aportado con la versión 0.33 del juego unas cuantas mejoras tales como gráficos más detallados del juego en general, y avisos que nos recordarán que hay un mundo allí afuera al cual hay que prestarle demasiada atención a la hora de estar jugando. Sobre todo, y mucho ojo con esto, a la hora de ir manejando. Podemos ver también que han escuchado un poco nuestras súplicas, y ahora no se nos hará tan complicado conseguir a nuestros queridos Pokémon, ya que han mejorado el sistema de búsqueda añadiendo dos funciones que los harán más fácil de encontrar, entre ellas, Nearby, la cual es un aviso con imagen que nos indicará si en alguna parada hay algún Pokémon rondando y así guiarnos hasta ella. Y la otra función, Sightings, es una mejora a lo que ya conocíamos, añadiendole mayor precisión a la hora de avisarnos si hay algún Pokémon cerca de nosotros. En cuanto a cómo se mueven las cosas en la casa de las ideas, Nintendo nos regaló material para hablar con el nuevo video de Pokémon Sol y Luna. En ella nos llegaron los chicos malos al juego, ya que aparecieron los que parece serán los villanos de esta entrega, el equipo Skull, quienes con sus muy curiosas y extrañas poses, parece que nos pondrán en situaciones cambiantes, tanto incómodas como divertidas. Y hablando de cambios, en el mismo video nos saludaron algunos viejos conocidos, pero con un look un tanto a Lola. Y es que se presentaron con su nuevo atuendo de verano, tres Pokémon de la primera generación. Entre ellos tenemos a Meowth, que ahora se pasa al lado gris oscuro, junto con su nuevo tipo siniestro. El siguiente es nuestro calabérico viejo amigo Marowar, que también se decidió por un estilo negro y verde, para lucirnos su nueva forma a la que pasaría a ser de tipo fuego fantasma. Y por último, y quizás el más impactante de todos, es nada más y nada menos que Raichu, la evolución de nuestro querido Pikachu, que nos llega con un look que a simple vista le da una onda más surfing, por como utiliza su cola, y un estilo más curvo, por no decir suave, algo propio para la nueva región, para así terminar siendo bajo de esta forma, de tipo eléctrico psíquico. Y ahora, el pase es para G-Man y la Quake Kong 2016. Así es Sabachi, y es que la Quake Kong tuvo lugar hace poco, y no nos dejó sino sin aliento y con ganas de más. Y es que se presentaron avances, mejoras y gran cantidad de contenidos para los juegos que más nos hacen esperar. Por si fuera poco, los chicos de VTESDA nos regalaron material de sus títulos en desarrollo, entre ellos pudimos ver los primeros gameplays del nuevo Prey, unos excelentes y brutales estilos de asesinatos con Dishonored 2, y la jugabilidad del esperado Quake Champions. Y hablando de enfrentamientos, también pudimos enterarnos que The Elder Scrolls Legends, el nuevo juego online de cartas, ya se encuentra disponible para la beta abierta, pero solo en PC. Se espera que salga completamente y de forma oficial, a finales de este año, y para otras plataformas, como Mac, EOS y Android. Y si hablamos de genialidades, en eso podría definirse lo que vimos con el DLC para Doom, titulado Under the Evil, el cual, aparte de hacernos babiar con gameplays del nuevo contenido, nos mostraba lo que éste dispone, como armas, armaduras, mapas, entre otros elementos destacados, así como uno que otro gesto para reírnos un rato. Y a más de un gamer les encantará saber, que desde el 4 de agosto, este DLC ya está disponible para su descarga, así que, si aún no lo tienen, vayan y búsquenlo. Y no se muevan, que el pase es con Abachi y las Tech News. Y para los amantes de lo lindo, de lo intenso, de lo potente, les traemos en estas Tech News, la reseña de la nueva, bella y ostentosa NVIDIA Titan X, la hija más reciente de la familia Pascal, y el nuevo monstruo de la casa graficadora, que si nos parecía que no podrían llegar a más nuestras amadas PCs, pues con este GPU lo harán y por mucho, ya que esta amiga nos hará amar la velocidad, pues según sus desarrolladores, esta repotenciada versión, nos dará con sus 12 GB de potencia, una fuerza de video y velocidad, que el mismísimo Sonic envidiaría. Pero, como siempre, el visto bueno lo juzgaremos al momento de probarla, y cabe resaltar, que desde el 2 de agosto de este mismo año, ya se encuentra rondando en las tiendas, esta queridísima nueva amiga. Y para nuestra segunda Tech News, le tocó el turno a la menor de Microsoft, y es que, ya salió a la venta la nueva y un tanto esperada Xbox One S, y tan pronto como lo hizo, los comentarios nos hicieron esperar. La pequeñita blanca, bien nos brinda algunas mejoras sustanciosas, en comparación a su titánica versión original, pero, no todo es miel sobre ajuelas, sí, un punto a favor, es que ahorraremos espacio, mucho espacio, con esta nueva versión, ya que, tomó toda la potencia ya presente en la One original, y la redujo a un tamaño más práctico. Pero, ah, detalle, si la anterior necesitaba un amplio espacio, en su parte trasera, para ventilar, ¿qué onda con esta? Pues, el elegante diseño que nos presentan, con esa rejilla, en la parte superior de la One S, sirve para mantener la consola, a una temperatura estable. Pero, les aconsejamos no tener ninguna clase de líquido, cerca de esta versión, pues, como imaginarán, puede estar muy propensa, a refrescarse demasiado. Ah, y un dato súper importante, que debemos resaltar, es que, si les gusta su Kinect, y los juegos, que pueden disfrutar, gracias a este dispositivo, entonces, deberán mantenerse, en su versión actual, ya que, lamentablemente, la One S, no cuenta con una entrada, para el accesorio. Resumiendo, esta pequeña poderosa, nos presenta increíbles mejoras, tanto visuales, como de potencias, pero debemos analizar bien, a la hora de pasarnos a ellas. De todas formas, ustedes, gamers, tienen la última palabra, y solo resta esperar, por más noticias, del Project Scorpion. Y sin más, vamos con, G-Man, y la retroferencia de la semana. Así es, bienvenidos a la retroferencia, nos ponemos olímpicos, por Río 2016, y este encantador juego clásico, que muchos de la vieja escuela, probablemente conozcan. Y no es otro, que Dragon Field, un excelente y adictivo juego, lanzado en el año 1987, de parte de Konami, que nos hacía perdernos horas, a través de sus distintas pruebas, muy al estilo de las olimpiadas. El mismo, para la época, contaba con un divertido estilo de juego, que nos ponía en la piel de atletas, para realizar distintas pruebas, semejantes, a las que disponían las olimpiadas, de aquel entonces. Si bien mantenía un estilo simple, el mismo era llamativo, para todo el público en general, y sirvió de ejemplo, para inspirar juegos deportivos, a través de los años, incluidos juegos, basados en las olimpiadas. Si bien era para romper, el gran récord mundial, o simplemente hacer un buen puntaje, para pasar a la siguiente prueba, este juego nos mantenía pegados, horas frente al televisor, con nuestra NES, o en las salas de arcade, solo para vivir a nuestra manera, el atletismo y deporte. Y dicen que a los gamers, no nos gusta el ejercicio. Ahora, vamos con Abachi, a la Gamernet. Sean muy bienvenidos, a la Gamernet muchachos, su sección de recomendaciones, en la tienda y la nube. Y damos inicio, con los chicos de Ubisoft, que siguen de regalones, en sus 30 primaveras. Y es que, ahora con ya, dos buenos juegos, en nuestras bibliotecas virtuales, como lo son, Príncipe de Persia, y Splinter Cell, le ha llegado el turno a gusto, de darnos regalitos. Y lo hace nada más, y nada menos, que con Rayman Origins, donde nos pondremos el uniforme, de nuestro multifacético héroe, para una aventura, en el claro de los sueños. Así que, si esperas unirte a esta aventura, y tener tu copia gratuita, estate atento a la Uplay, a partir del 17 de agosto, que es cuando estará disponible, este juego para su descarga. Y pasando a una onda más veloz, les traemos la actualización de Need for Speed No Limits, una versión de nuestro popular, y para muchos, favorito juego de carreras, para dispositivos portátiles. En esta nueva actualización, nos encontraremos con mejoras gráficas, nuevos desafíos para realizar, nuevos contenidos y misiones, nuevos autos disponibles, entre muchos otros aspectos, que los esperan al alcance de su mano. Así que, si aún no lo tienen, búsquenlo en las tiendas de sus dispositivos móviles, de manera gratuita. O si ya lo tienen, no se olviden de actualizarlo, para disfrutar de esta nueva aventura, sobre ruedas. Y bueno chicos, esto ha sido todo por esta semana, es hora de guardar la partida. Ah, y no se pierdan el replay de la semana, donde estaremos subiendo videos, todos los días, referente a un juego, que haya marcado época, o de generaciones pasadas. El replay de esta semana, estará a cargo de nuestra conductora, Avachi, y será sobre Mega Man X4, para la PlayStation 1. Así que, chequeen el canal a diario, para no perdérselo. Y sin más nos despedimos, recuerden suscribirse, darle me gusta, si les gustó el video, y sobre todo, compartirlo.